No pienso en una, pienso en muchas realidades, caminos que me lleven, me arrastren y me guarden estos pequeños sentires en microespacios que van creando esta textura sensible e inútil. Pedazos de, qué sé yo, partes de mí que no encajan en este lado, en este mundo. La poesía encaja en el otro lado del puzzle, dentro de mi cabeza. Pedazos que intentan ser en otros mundos y cada uno tiene su cabida. Cada uno logra la explosión, la sensación de llegar al final del camino. La dificultad de ser aquí se vuelve constante. Capa tras capa recorre mis huesos, mi piel y hasta el último cabello de mi pelo oscuro.